Y los de la tierra fueron, no de un amor sincero Su razón, su valor, la raza se murió, y por ello sus padres cayeron Y la cumpleaños se enfrentan, no se logro su pena resuelar El dolor y la tensión, por así que aquí estamos, y no es que un beso extraño se le da Los seis hermanos separados, me hicieron lejos del recuerdo Con la vida en unión, del recuerdo había amor Los seis hermanos así crecieron, tres de ellos abandonados En la gruesa del invierno, en una tierra sin color Hermanos de sangre, enemigos hacernos Destinados a involvrarse, a volverse inseparables Echos de batalla, la sangre hoy separada Y la lucha nace la pena, en la pena la esperanza Al aire en el aire, su voz retumba en las montañas En mi alma y en mi alma, en mi alma es miwość En mi alma y en miitis arrojada Y siempre en ella un desesperanza Que nunca, en mi alma, en mi alma, en已 ser Avui ha tenían apagado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!